Hola queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Puedes apoyarnos abriendo notificaciones. Virce y Ibrahim comienzan una relación. Abraham se quitó el tatuaje. Se ha hablado mucho de Ibrahim Selikol con su nueva imagen. Mientras que algunos fanáticos encontraron al barbudo Ibrahim Selikol muy descuidado y descuidado, a otro les gustó. Según un rumor, Ibrahim Selikol se está dejando barba para una película histórica que filmará. Puedes ver el vídeo que hicimos recientemente al respecto. Ibrahim Selikol, que siempre se preocupa por estar en forma, practica mucho deporte. Los deportes al aire libre, a los que mucha gente no se atreve, son sus deportes favoritos. Por lo tanto, sería injusto llamar descuidado a Ibrahim. Ibrahim Selikol se quitó el tatuaje de la letra M en su brazo. Ibrahim Selikol tiene varios tatuajes en su cuerpo. La verdad es que cada uno de ellos tiene una historia diferente. El tatuaje de la letra M en la parte posterior de su brazo derecho fue uno de ellos. El hecho de que la letra M lleve tanto el nombre de Miremutlu como las iniciales de su apellido indica que se hizo en su honor. Pero el brazalete que le regaló Virce a Kala nunca se le sale. Estas son dos pruebas de que están en una relación. Curiosamente, Ibrahim Selikol aún no ha eliminado las fotos antiguas de su cuenta de Instagram. Obviamente esto es una elección. También es bueno respetar los recuerdos y no borrar fotos, en lugar de ignorar eventos. Tengo que admitir que Ibrahim siempre ha tenido una perspectiva ejemplar que me ha impresionado. Adiós por ahora, nos vemos en nuestra próxima revisión. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video.